¡Suscríbete! Yo soy Jennifer Stone Normal, ya los tienes ¿Te los compraste el otro día? Oh, no me acordaba ¡Qué decepción! Eso es lo que más me gusta de ti, Jen Cada vez que me siento culpable por despilfarrar mi dinero en ropa, en zapatos o en bolsos Siempre estás ahí para gastar más ¿Para qué están las amigas? Gracias Bueno, ahora la mayor decisión del día ¿Dónde vamos a comer? Pues no sé, no sé si tengo tiempo Debo actualizar mi blog de moda esta tarde Cariño, el mundo puede esperar unas horas más tu próximo post de moda ¿Qué tal la maison de salade? No, están de reformas Ven, selfie Oye, no solo se trata de moda, escribo sobre otras cosas importantes Como lo que se llevan peinados y maquillaje Ah, claro ¿Y la Fontaine Noir? Ah, no, la maître es odiosa Se puso a borde la última vez Bueno Siempre está en la avenida 99, tiene un camarero muy guapo Perdón, señorita Stone, ¿tiene otra tarjeta? Hay un problema con esta ¿Perdone? Su tarjeta ha sido rechazada Pruebe otra vez, por favor He probado dos veces, tal vez tenga otra Vale Tenga Gracias A ver, espera Creía que estabas fuera del mercado ¿No llevas saliendo casi un mes con el tal Tim? Ted, y hemos cortado ¿Qué ha pasado? Me llamó irresponsable ¿A qué es súper fuerte? Lo siento muchísimo, señorita Stone Esta me la rechaza también ¿Qué? Vale, ya te dije que este sitio está decayendo Deja las bolsas y compramos en otro sitio No, no lo entiendo ¿Cómo pueden rechazarle las dos? Papi, no te vas a creer lo que pasa ¿Qué? 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 ¿Arruinados? Papá, estás de broma, ¿no? Pues ojalá, cariño Pero es cierto Estoy tramitando la bancarrota Señor Gordon Usted es su abogado ¿Cómo ha dejado que pasase? Bueno, Jen El mercado de cambio extranjero Me temo Escapa un poco a mi control Bueno, había una contingencia Pero la situación financiera europea actual Y algunas grandes inversiones de su padre Que no han ido bien La verdad es que asumí riesgos que no debería haber asumido Y bueno, cuando caen las fichas de dominó Es muy difícil pararlas Cariño, lo siento mucho, ¿vale? Tranquilo, papá Lo superaremos Aún tengo mi fondo Podemos vivir de él hasta que te recuperes Aún tengo mi fondo, ¿verdad? No quise decírtelo, cariño, cariño, pero... ¿Cuántas veintes? Veinte Veinte hectáreas Está a dos horas de la ciudad Y está a su nombre ¿De calabazas? Pensé que sería una buena inversión para ti Bueno, hablaban de construir pisos en esas tierras Pero luego no recalificaron el suelo Y... No se puede construir nada Ahora es toda suya Tengo una granja de calabazas ¿Tienes una granja de calabazas? Sí, pero por poco tiempo Voy a acercarme a echar un vistazo Firmaré unos papeles Y la venderé lo antes posible He oído lo de tu padre Lo siento muchísimo Todo va a ir bien Después de todo es solo dinero, ¿no? Brooke, ¿se ha cortado? Ah, no Sigo aquí En fin Suerte ¿Comemos un día? Te llamaré ¿Qué? Gracias, señora Pobre Fred Tuvo mala suerte con esa caída La cosecha será dura para él este año Siéntese donde quiera El plato del día es el sándwich de pollo Oh, no, gracias No como hidratos Parece que el GPS no me funciona tan lejos de la ciudad No sé si podría ayudarme a encontrar La granja Jarrett ¿Brett Jarrett? Creo Creo que se llama así Sí, Brett Jarrett ¿Cómo se llega? ¿Puedo preguntar por qué? Claro La granja es mía ¿Suya? Nunca he estado Pero he pensado en ir a verla antes de venderla ¿Va a vender la granja Jarrett? Eso pretendo Siga por esta carretera Segunda a la izquierda Hasta el final Gire a la derecha Y ya está Vale Gracias Y... Debería cambiarse de zapatos Yo creo que están bien ¿Quién es esa? Un problema ¿Quién es esa? Oiga Hola Hola Tú vaya, perdone ¿Perdón? Esta ropa vale dos mil dólares por lo menos Pues no es muy apropiada para una granja ¿Por qué no mira usted por dónde va? Porque está en mi propiedad Porque no es su propiedad, señor, es mi propiedad Ah, es la chica de la ciudad La dueña de la granja Sí, soy yo Y voy a tener una conversación con su jefe, el señor Jarrett ¿Qué soy yo? Oh, pues entonces Hola, soy Jennifer Stone Brett Jarrett Lo siento mucho, ¿vale? No la he visto ¿Por qué no se viene a casa y se seca? Estoy bien, señor Jarrett El que sea de ciudad no implica que no aguante un poco de barro Usted verá Señorita Stone ¿Sí? Puedo prestarle ropa hasta que la tía Rosie seque la suya Gracias, déjenmela fuera La veo abajo Gracias Hola ¡Qué ropita más mona! La próxima vez que tires al barro a una desconocida Mejor elige a alguien con gustos menos caros Yo no la tiré al barro, tía Rosie Tropezó conmigo y se cayó ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tengo la culpa de que no sepa andar por una granja? ¡Ay, va! ¿De quién es el botas? De la señorita Stone ¿La de la ciudad? No se crían así por aquí ¿Dónde está? En el baño cambiándose Porque hubo un accidente ¿Ya has hablado con ella para que no venda la granja? No, aún no he podido Y sinceramente no creo que vaya a servir de nada Parece una chica acostumbrada a salirse con la suya Solo tienes que disodirla, hermano Dile que los Jared llevamos en esta granja 75 años Y en cuanto reunamos el dinero, la recompraremos Pues si este año es como el anterior No nos llegará ni para apagar la luz Si tu madre te oyera hablar así Te lavaría esa boquita con jabón Es que no es justo Es por eso, tía Rosie Una chica como la señorita Stone Llega sin saber nada de nada Y cree que puede vender nuestro hogar con nosotros dentro Para ella es algo sencillo Tú piénsalo No le gusta a la gente como nosotros No le gusta la agricultura Solo pretende vender la granja al mejor postor Vaya, le queda esa ropa mucho mejor que a mí Señorita Stone, esta es la tía, Rosie ¿Cómo estás, señorita Stone? Llámame, Jen, por favor Gracias por el préstamo ¿Cómo va mi ropa? Pues la voy a atender fuera, pero sobrevivirá Hola, soy Harry El hermano pequeño y guapo Hola Y esa pequeñina de ahí es mi hija Abby Hola Abby ¿Qué hay? Es un poco tímida Es igual ¿Y tu mamá? Mamá está en el cielo Lo siento ¿Puedo ofrecerle un café, señorita Stone? La tía Rosie hace el mejor del condado La verdad Si no les importa, querría ver ya la propiedad ¿Monta, señorita Stone? ¿Sí, monta? Caballos He montado Sí Vamos a ver su granja Ha sido un placer conocerlos ¿Está bien, señorita Stone? Muy bien, gracias ¿Crees que le dejará vender la granja? No veo que le quede más remedio Pero conociendo a tu hermano No se lo pondrá a nada fácil ¿Vamos? ¿No dijo que había montado? He montado en Griffin Park Eran ponies Ah Genial Vamos 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 Vale ¡Oh, no! Ahí está el campo este Ahí rotamos los cultivos Maíz, ceno, cebada Eso depende del tiempo O de lo que se demande Pero de esto es de lo que sacamos dinero Son un montón de calabazas Bueno, la gente las talla en Halloween Las come en acción de gracias Así que no puede regalarlas Vamos Oh, vale ¡Qué bonito! ¿Qué es? Ah, no es nada Vale Mira, hay aceite por todas partes Y tiene que ser la inyección Ah, sí, ya veo el aceite Puedo Ya, bueno ¿Y de dónde sale? De la bomba de inyección ¿Qué va? Tienes que discutir Resulta que llevo razón otra vez ¿Qué pasa? Ah, este chisme ha vuelto a fastidiarse Hay que arreglar la inyección No es la bomba Hay que cambiar los cilindros y las válvulas No sabes de lo que estás hablando Más que tú De eso nada Lou Phil Esta es la señorita Stone Señorita Stone, estos son Lou y Phil Son mis capataces Y como habrá visto por la bronca Marido y mujer Vale, vale ¿Usted es el motivo por el que nos quedaremos en paro? No estoy tan segura de eso Yo sí Vamos Si ven de la granja ¿Cree que se quedarán con unos viejales como nosotros? Bueno, ¿sabéis qué? Acabo y luego Vengo a echarle un ojo Ha sido un placer conocerles Vamos ¿Por ahí? Sí Es la bomba de inyección Que no Que sí Que no Que sí ¿Y de dónde sale el aceite? Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Eso era necesario? ¿Qué? Decirles que soy la razón por la que se quedarán en el paro Bueno, es la verdad, ¿no? ¿No tiene más trabajadores? No puedo pagarlos a tiempo completo Contrato jornaleros para la cosecha Vamos ¡Venga! Bueno Vale De verdad tiene que hacer esto ahora Tenemos que seguir Nunca dejamos una cerca rota Es una especie de tradición aquí Ya, pues no me van mucho las tradiciones Bueno, pero cuando el ganado del vecino se cuela en la propiedad Se te puede comer los beneficios antes de que digas Mu Yo creo que todo esto necesita un arreglo Lo tiene abandonado Hago todo lo que puedo Pues ese tractor parece que está en las últimas Debería librarse de él y comprar otro Le explicaré una cosa, señorita Stone Mire, en la granja, cuando algo se rompe, no se tira, ¿vale? Se intenta... ¡Arreglar! ¿Está bien? Lo ha hecho a propósito ¿Qué? Ya sé Que no le caigo bien, señor Jarrett Y francamente, usted no me cae muy bien tampoco Pero estamos en esto juntos y le agradecería que no intentaran matarme No he intentado matarla Voy a buscar un agente inmobiliario Voy a hacer todos los trámites que sean necesarios Y voy a vender la granja y no volveremos a vernos nunca más La casa está por allí Adiós Pues siento no haber podido ayudar más, señorita Pero tal como están las cosas, lamentablemente Bueno, eso es lo que hay No hay más No sirve darle vueltas Así que... Yo también lo siento Estoy aquí, cariño ¿Qué tal con la agente inmobiliaria? Pues ha ido... Genial Me ha ayudado mucho Eso es bueno, eso es bueno ¿Y qué? ¿Ya sabes cuánto vale tu granja? No la cantidad exacta Pero... Sí que vale... Mucho dinero Ahora... Solo hay que encontrar comprador, ¿no? Exacto Recoge tú misma tu antiguo cuarto No... Sabía qué querías quedarte Y qué querías tirar, ¿sabes? Todo saldrá bien, papá Por supuesto que sí ¿Cuánto vale la granja? ¿Soy ricos de nuevo? Digamos que si vendieran mañana... La tierra, los edificios, todo el equipo No me daría para un billete de autobús en primera, Bakersfield ¿Espera, qué? ¿Pero cómo es posible? Tienen muchas deudas Y tienen un montón de impagos en la ciudad Es un... Un desastre Lo siento mucho, tía ¿Y qué vas a hacer? Tal vez debería... Buscar trabajo ¿Trabajo? ¿Y qué harías? Pues no sé Estoy súper deprimida Y no puedo ir de compras para superarlo Venga, vamos a la pelu a ponernos guapas No puedo Venga, te invito yo Siempre ayuda cuando estás de bajón Venga Gracias, Brooke Pero la verdad no creo que este problema se resuelva con un... ¡Bruck! ¿Qué? ¡Eso es! Es lo que voy a hacer ¿Ves? Te lo dije No hay nada en la vida que unas buenas mechas no arreglen No, no hablo de eso Voy a reformar totalmente la granja ¡Qué buena idea! No te pares por mí, cariño Era la canción favorita de tu madre Pero nunca me ha salido bien A ella seguro que le habría encantado Voy, voy ¡Brett! ¡Tenemos compañía! ¡Hola! ¡Tenemos compañía! Traigo calzado adecuado esta vez ¡Oh, espera! Se me olvidan las gafas Vamos allá ¿Esto ya pinta mejor? Es muy bonito, ¿verdad, papá? Sí Entonces pretende que trabajemos juntos Todos juntos Rosy, Harry, Phil, Lou Seguro que hasta hay algo que Abby pueda hacer Quiero ser la princesa calabaza ¿La qué? Una cosa que hacía con la abuela en la cosecha Abby se subía al tractor con una coronita en la cabeza No era una corona, tío, Harry Era una tiara Perdona el error Sí, es cierto Sí, es cierto Pero ya dejamos de hacerlo Bueno, digamos que la ayudamos y arreglamos la granja para hacerla más rentable Y más valiosa para posibles compradores Y entonces usted la vende por un precio más alto Exacto Bueno, pues déjeme decir lo obvio ¿Qué ganamos nosotros? Me alegra que lo pregunte Porque aquí mismo Perdón A ver, aquí Si la parte A, o sea usted, accede a los términos de la parte B, que soy yo Como condición para la venta de la propiedad, la parte A tendrá derecho a continuar residiendo y trabajando en la propiedad como empleados del nuevo dueño A perpetuidad Eso suena muy formal El abogado de mi padre me ayudó, pero yo lo pensé todo Bueno, ¿qué me dice? ¿Y cuándo querría comenzar a hacerlo? ¿Qué tal ahora? Mi equipaje está en el coche Esperé, ¿y quiere alojarse aquí? ¿Con nosotros? Bueno, ¿por qué no? Dijamos que la casa es mía Creo que eso al menos le da derecho al cuarto de invitados Harry, ¿podrías ayudarme con las maletas? Adelante ¿Qué? Este era el cuarto del señor y la señora Jarrett He cambiado las sábanas y hay toallas junto a la palangana Espero que esté cómoda Es perfecto, auténtico Creo que con otro papel y una alfombra clara y un par de cojines quedará perfecta ¡Socorro! Pon todo Ahí Vale Gracias ¿Cuánto equipaje? Tía Rosie, ¿me ayudas con el resto? Bueno, no sabía cuánto me iba a quedar No podía quedarme sin ropa de temporada, ¿verdad? No No No, no, creo que no Brett Quería disculparme por lo del otro día Puede que exagerase un poquito ¿Un poquito? Vale Puede que más que un poquito Pero quería decir que lo siento y que espero que podamos olvidarlo Sí Sí, y yo Pues Te lo agradezco No hay problema Debería ir a ver a Lou y a Phil El tractor, ya sabes Está dando guerra Vale 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 ¿Tú crees que se va a alojar con nosotros o se va a mudar con nosotros? Dame eso Parece mentira que tragues con esto No te preocupes Dos semanas de vida agrícola y se cansará y volverá a la ciudad Ya, pero ¿qué hay de la granja? La pondrá en venta Y cuando nadie la compre, la compraremos por nada Y la granja Jared volverá a ser de la familia Jared ¿Y por qué crees que se va a rendir? Ya sabes lo duro que es este trabajo Está ocupado Perdón 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 Y bendice a la prima Hannah Y a la tía Paula Y al tío Rory Y a la señora Carmichelle Y al doctor Wilson Y a la abuela Y al abuelo Y al gato Buster Y a la mujer maravilla Y especialmente bendice a mamá Amén Vale, a dormir Eso es ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Quién? Ya sabes quién Jennifer No sé, cariño No mucho Me gusta ¿A ti te gusta, papá? Sí, es muy maja No Digo que sí te gusta Buenas noches Buenas noches, papá El baño está libre Estaba... Ya Bueno Si necesitas algo Toallas limpias o algo Avísame Gracias Gracias ¿Interrumpo algo? No Charla de chicas Procura dormir bien esta noche Mañana madrugamos Estoy acostumbrada Tengo clases de yoga por la mañana En Los Ángeles Empiezan a las nueve Vaya Sí Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Con permiso Tengo una Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Perdón. Perdón. ¿Estás bien? ¿Y todo ese ruido? ¿Qué ruido? Ese. Es el viejo Frankie. Canta por la mañana. Ya, sí. Son las cinco de la mañana. Sí, va a currar. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Qué chula. Viniendo de una negada para la moda como tú es un cumplido. Olu, si algún día quieres consejos, te ayudaré encantada. Solo faltaría. Tengo un montón de tortitas que llevan tu nombre. Oh, Rosie. No, gracias. La verdad es que yo no desayuno. Puede que un batido. Las... meteré en la licuadora. Empezaremos la jornada enseñándote cómo hacemos las cosas aquí. Sí, así te enteras de cómo va la granja. Te manchas las manos. Si te apetece. Oh, no me da miedo el trabajo duro, os lo aseguro. Pues genial. Vamos allá. Muy bien. A ver, lo primero que debes conocer es el sistema de riego. Tiene lógica. El agua es muy importante. Hay que beberse ocho vasos diarios. Ya. Es automático, claro. Pero todas las mañanas hay que ver si hay fugas o grietas en los cabezales. Vale. ¿Y cómo se hace eso? Lo mejor es a la antigua usanza. Recorrer los surcos de uno en uno. ¿Todo el campo? Todo el campo. Bueno, si te ves capaz. Todas las primaveras voy a las rebajas de Barneys. Creo que puedo hacerlo. Vale. Gracias. De nada. A ver, no hace falta repisar la irrigación. Instalamos un sistema de alarma en verano por si había fugas. Sí. Lo sé. Pobrecita. ¿Y cuánto tiempo vas a tener que estar allí? No lo sé exactamente. Supongo que hasta que esto esté en condiciones. Pues me parece lo peor de lo peor. No está tan mal. Mira, parezco una chica de campo de verdad. Bueno, procura ponerte un buen protector solar. Bueno, te dejo. Lo que hablamos. Va a ser más fácil de lo que creía. ¡Qué hambre! Y todos a lavaros antes de sentaros a mi mesa. Bien, chili con carne, mi favorito. Nunca te entusiasmas cuando hago chili con carne. Será porque el tuyo sabe a suela de zapato. Ah, cállate. Oye, ¿dónde está Jen? Eh, ya viene. Después de echar de comer a las gallinas y contar las calabazas. ¿Contar las calabazas? Tierra, si ya sabes lo importante que es saber exactamente cuántas calabazas tenemos. ¡Oh, pobrecita! Fíjate. Estoy bien. Bueno, lo estaré en cuanto vuelvas a sentir las piernas. Entonces, sube y métete en la bañera. Te prepararé algo de comer. Oh, no, Rosy, no quiero molestar. No es molestia. Tú súbete ya. Vale. ¡Oh! 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 Vaya, te has quemado mucho. Parece que mi crema hidratante Liubrier no es suficiente para el sol del campo. Deberías probar la crema de la abuela. ¿Qué crema es esa? ¡Vamos! ¡Vamos! La hacía mi abuela. Aún queda un poquito. Es calabaza. Así es. Venga, pruébala. Mi madre la usaba siempre. ¿Crees que a tu mamá le gustaría? Bueno, mi mamá está en el cielo. Como la tuya. ¡Oh! ¿Serán amigas? Seguro que sí. Le he dado a Jen crema de la abuela, papá. Muy bien, cariño. La comida se enfría. ¡Oh! Un beso para curarlo. Es un encanto. Sí que lo es. ¿No dijiste que este sitio no era nada? Mi padre lo construyó para mi madre. Con una casa llena de hombres y todo esto lleno de jornaleros, necesitaba su propio espacio. Sí, a Maggie le gustaba también. ¿Puedo? Sí. La luna de cosecha. ¿Qué es eso? Era una gran fiesta que se celebraba al inicio de la cosecha. Cuando los jornaleros volvían al pueblo y llevaban ya un año sin verse. Y mi padre y mi madre daban un fiestón. Con comida y bebida y baile. Todo el pueblo se presentaba aquí. Era muy divertido. Eso parece. Ah, esa vi vestida de princesa calabaza. Sí. Sí, qué tiempos. ¿Por qué no seguís haciéndolo? No nos parecía bien. Ya no. Sé que ha sido un día duro. Procuraremos que mañana sea más leve. Por mí no lo hagas. Si queremos poner la granja en marcha, debo trabajar tanto como cualquiera, incluido usted, señor. Sí, señora. Adelante. Adelante. Gen, he pensado que si te quedas un tiempo aquí, necesitarás algo más apropiado que esa ropa de mi pequeña granjera que llevas. Así que toma. Rosy. Gracias. Agradecemelo cuidándote mucho. Me salen ampollas solo de verte. ¿Qué tal las quemaduras? Oh, ya mucho mejor. Gracias a lo que me dio Abby. Abby la llamaba la crema de calabaza de la abuela. Era la última que quedaba. La he buscado en internet. No encuentro nada sobre ella. Ah, claro. Mi hermana guardaba la receta en secreto. O sea, la escribiría en algún sitio, pero no la hemos podido encontrar desde... Pues eso. ¿Puedo preguntarte qué pasó? Un accidente de coche. Una noche. Mi hermana, su marido y la mujer de Brett, Maggie. Toda una tragedia. Lo siento mucho. Sí. Fue muy duro. Aún lo es. Pero hay que seguir adelante. Es lo que hacemos aquí. Bueno. Basta ya de hablar de cosas tristes. Buenas noches, querida. Buenas noches. Dulces sueños. Buenas noches, querida. 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 Hola. Hola. He preguntado por todo el pueblo y parece que nadie lo sabe. ¿Dónde se puede encontrar una etiquetadora de calabazas? ¿Una qué? Para etiquetar las calabazas con el logo. Si queremos crear la marca Yarre de Calabazas, necesitamos un logo. Es atractivo, pero... Es guapa. ¿Cómo se llama? Valery. ¿Ya estáis, ya sabes? ¿Ella y yo? No, nunca saldría conmigo. ¿Se lo has pedido? No, no soy capaz. ¿Qué tal? ¿Café? Sí. Hola, Harry. ¿Vas a ir al baile por el señor Jenkins a este fin de...? No. ¿Hay un baile? Sí. Se rompió una pierna y se recaudan fondos en el centro comunitario para ayudarle. Baile en beneficio de Fred Jenkins. ¿Creía que ibas a venir? En fin, ahora vuelvo a tomar la comanda. Harry, es evidente que quiere que la lleves al baile. No sé bailar. Pues vas a tener que aprender. ¡Gracias! 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 Aquí ponemos los plantones que se recogerán en la próxima cosecha. ¡Oh, qué pequeñines! Por eso lo llamarán guardería. Será por eso. En fin, lo que haces es la forma. Vale. Y luego lo coges como con tijeras. Vale. Creo que sabré hacerlo. ¿Tijeras? Hay que presionar la tierra con fuerza. Así. Vale. Sí. Eso es. Y luego hay que plantar lo demás. Muy bien. Vale. ¿Qué tal mi experta en calabazas favorita? Genial, papá. Esto es genial. Estamos poniendo esto en marcha. ¿Y qué tal tú? ¿Todo va bien? Bien. Bien. Todo lo bien que puede esperarse, supongo. Estoy haciendo un trato con los acreedores y ya veo la luz al final del túnel. Tranquilo, papá. En cuanto tenga esto funcionando, los compradores harán cola por la calle. Volverás a reponerte enseguida. Vale, cariño. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Ve! ¡Ve! Creo que empieza a cogerle el tranquillo. ¡Ah, sí! Sí, ya te digo. ¡Sí! Tiene que estar por algún sitio. ¿Y si no es una receta escrita? ¿Y si se sabía de memoria la composición de la crema? No, seguro que la anotó. Siempre decía que la guardaba en algún lugar cercano al corazón. Si encontramos la receta secreta de la abuela, ¿podré volver a ser princesa? Abby, puedes ser princesa siempre que quieras. ¡Qué chica tan lista! Aquí ya está. Aquí ya está. Aquí ya está. Puré de calabaza, aceite de oliva, limón, canela, aloe vera, manzana seca. ¿Ahora sustituyes a Rosy también? Lu, eres justo la persona que quería ver. ¿Puedo robarte un minuto? ¿No? Vale. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tal te sientes ahora? Es agradable. ¿Sí? Es agradable. Y pica. Pero mucho. ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? ¿No va bien? ¿No va bien? Vale, vale, vale. Lo siento. Perdón, mucho limón. Tal vez sea tarde para ayudar a alguien como yo. Lu, no. Nunca es tarde. Empezaremos de nuevo y probaremos. Vale. ¿Sí? Menos limón. Dino al limón. Te veo bien. Ya está en marcha. Así me gusta. A ver cuánto nos aguanta. ¿Has visto a mi parienta por algún sitio? Aquí estoy, viejo tonto. Ah, ahí estás. Me notas algo diferente. ¿Hueles a calabaza? Ya está. ¿Qué quieres que diga? A ver, Jack. Esta tarde te toca inspeccionar la cerca. ¿Con caballos otra vez? Pues depende. ¿Sabes conducir un tractor? Por supuesto. Un verano mi padre me compró un Aston Martin antiguo de lo más mono. Esto es un poco diferente, ¿vale? Este, verás, tiene dos palancas. A ver que no soy completamente inútil. Si puedo con el tráfico de la autopista del Océano Pacífico en verano, creo que puedo conducir un tractor. ¿Vale? Vale. Gracias. ¡Oh, sí! Vamos allá. ¡Ah! 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 ¿Cómo la dejas conducir? Dijo que sabía. No, no. Él no tiene la culpa. No la culpas. No, ¿sabes qué? La culpa es mía. Tengo la culpa por aceptar tu propuesta. ¿Por qué no vuelves a la casa y haces tus 300 maletas y vuelves a la ciudad? ¿Dónde debes estar? ¿Dónde debes estar? ¿Dónde debes estar? ¡Ah! No te preocupes por él Los hombres son muy bordes Tienen que desahogarse, supongo No estoy... No estoy disgustada por él Es que te he estropeado las flores Oh, tú tranquila Puedo conseguir muchas más Ven Que te lo enseño Te va a gustar Sí, a Maggie Era la mujer de Brett Le encantaban sus violetas Son preciosas Es su propia variedad, además Estuvo cruzando diversos tipos Hasta que consiguió el color y la fragancia Adecuados ¿Y vendéis muchas de estas? Oh, no, no, no No hemos vendido ninguna ¿Qué me dices? ¿Si las vi en el Café Dots? No, no, Brett No las vende, las regala Para mantener la memoria de Maggie Bueno ¿De qué iba eso? ¿De qué iba qué? Ya sabes de lo que hablo Jen y el tractor Fue un accidente No tenías por qué ponerte como un basilisco Sí, bueno Podría haberlo destrozado todo O haberse hecho daño O peor Dices que quieres librarte de ella Por el bien de la granja Sí, es verdad ¿Seguro que no se trata de algo más? ¿Cómo qué? Como que pueda traerte malos recuerdos ¿Sabes qué? Es mejor que os deje solos ¿Qué? A los dos Podréis bailar cuanto queráis Para siempre Creo que tienes compañía ¿Qué hay? Tengo que hablar contigo ¿Aún sigue aquí? Creía que iba a vender la granja Brett y yo Estamos trabajando juntos Un café con leche desnatada Por favor Ahora mismo viene No le caigo nada bien, ¿verdad? No es eso Eres forastera Y ella lugareña Eso es todo Y mira si es Por lo de ayer Lo siento mucho Me pasé de la raya No Es por esto He investigado un poco Y las violetas son un cultivo De lo más lucrativo A la gente Le encantan Y tienes un invernadero Repleto de ellas No Pero si lo digo por la marca Si empezamos a venderlas Como la violeta Jared La granja tendría Otra fuente de ingresos Identificable Que podría ayudarme A vender la propiedad ¿Qué parte de no No entiendes? Las violetas No están en venta A ver Brett Entiendo lo que significan Para ti No No creo que lo entiendas Ana Cancelas el pedido Por favor Ya no tengo hambre Hola Jen Hacemos pasteles Jennifer no come pasteles Querida ¿Sabes qué? Quiero pastel Intento ayudar Pero él no me ayuda Es como si quisiera Que fracasáramos a posta No lo No lo entiendo Bueno A veces la gente Se atasca en la vida Y solo necesita Un pequeño Empujón Ya No me importaría Empujarle Jen Tengo que hablar contigo Ahora no No Harry Estoy ocupada ¿Pero qué haces? Algo que deberíais haber hecho Hace mucho Hola papá ¿Qué hay? Qué guapa ¿Y esto? ¿Lo has arreglado? No No Fue Jen ¿Yen? ¿Sabes dónde está? No lo sé exactamente Pero si preguntabas Tenía que decir Que está procurando Que no se coman Tus beneficios Vale, hija Buen trabajo Buen trabajo, señorita Stone También me impresionó También me impresionó el columpio Gracias Encantada de echar una mano Quería pedirte perdón Me porté como un idiota Sí Decidí ayudarlo ¿Creías que Harry y yo? Sí Vaya Bueno, pues ahora me siento Como un tonto Va a llover pronto ¿Llover? Enseguida ¿Por qué no dejas eso? Vamos Vale Cógete aquí si quieres ¿Puedo agarrarme? Claro Vale ¿Bien? Estoy lista Cuidado Vale Vamos allá Empieza a llover Antes me encantaba la lluvia Porque las cosas crecían Tienes permiso para seguir adelante Ya lo sé Es que no sé si puedo A veces ayuda No tener que hacerlo solo Sí Lleva razón Lleva razón ¿Aún despierto? Sí No podía dormir Boudin Creo Creo que lo hizo Jen Empiezo a pensar Que enfoqué mal todo esto ¿Qué quieres decir? Esto está riquísimo Está bueno No sé Es que creo que Puede que todo haya sido igual Mucho tiempo Puede He pensado ¿Y si podemos dar una vuelta a esto Y sacar beneficios? Podríamos contratar más fijos Sí, me vendría bien la ayuda No, no No para ayudarte Para sustituirte Para sustituirte ¿Y a dónde voy a ir? A estudiar Tal vez A dar mundo No sé Quiero que tengas una oportunidad ¿Vale? Que los Jared llevemos en estas tierras toda la vida No te obliga a quedarte aquí Es Jen, ¿verdad? ¿Ha tenido cierto efecto en ti? En todos A ver, no te zampes todo Vamos ¿De verdad lo ha hecho ella? Creo Bueno, ¿quién si no? No Buenos días Buenos días Sí Diga al banco Que en unas semanas Tendremos la financiación actualizada Bueno Tenemos varias fuentes de ingresos Que nos tienen entusiasmados Incluida una rara flor Que es exclusiva De la granja Jared Sí Vale, gracias Adiós ¿Y el tarro que había aquí? Pues no sé, cariño Estaba ahí anoche No imaginaba que la crema de calabaza de la abuela Iba a hacerse tan célebre por aquí Lu ¿Qué pasa? Pues verás La cosa es que Tenemos el baile para Jenkins Y Phil cree que habría que ir Os vais a divertir muchísimo Sí, pero no sé si tendrás más gelatina de calabaza ¿Podrías darme un poquito? Lo haré encantada, Lu Te voy a dar un montón Vaya Vamos Una cosa más Me he traído a unas amigas Espero que no te importe Expira Vale, ya está ¿Qué tal, Sinta? Ay, madre ¿Qué tal? Esto es celestial Bien Bueno Siguiente Espero que no te importe Y más después de cómo he estado contigo Pero las chicas de campo somos así Bueno, aquí solo somos chicas Dime, ¿te habías hecho algún facial? No, que va No, vale Pues paso número uno Limpiar la cara Vale Se tiene que ir todo Esto es Diver Oh, preciosas Gracias Para ver y descargar las mejores películas y estrenos del cine gratis No, creo que no No, creo que no No, creo que no Es por miedo Pero no Limpiar la cara Ayúdenas Por favor Luna de cosecha, la luna más llena del año Recordaba a los agricultores que era el momento de cosechar Es preciosa Ahora hay todo ese rollo científico para ayudarnos Pero no sé, me gusta la tradición Es algo que le puedo legar a Abby Haces una labor increíble con ella Seguro que no siempre es fácil Bueno, cuando pasó Mi vida Nuestras vidas cambiaron Pensé que no me permitiría volver a sentir algo Creo que así se sintió mi padre Cuando mi madre murió Quizá por eso me malcrió tanto Para compensarlo Pero siguió luchando Porque yo lo necesitaba Como tú haces por Abby Bueno, seguro que hay días en que necesitaré ayuda Rosy es maravillosa No me refería a Rosy Ya voy ¿Sabes dónde puedo encontrar calabazas por aquí? ¡Brook! ¡Has pedido! Oye, ¿qué es ese olor horrible? La naturaleza ¿Sí? Este es Brett Jarrett Del que ya te he hablado Hola Vaya Los hacen grandes por aquí Un placer conocerla Le llevaré esto a ella Gracias Tengo un par más en el coche Sí, no te importa Te veo abajo Sí Un placer, Brooke Igualmente Bueno ¿Qué te parece? ¿El hombro o el cuarto? Ambos Habla en serio A ver Mira Jen Todo esto es Súper guay Pero seamos sinceras Eres una chica de ciudad Yo ya no estoy tan segura de eso ¿No me dirás que no añoras la civilización? Báteres Luz eléctrica La rueda No está tan mal Y además la vida rural tiene sus ventajas Por ejemplo Me moría de ganas de compartir esto contigo Es crema para la piel La madre de Brett la hacía con las calabazas que cultivan aquí ¿Qué inventiva? Pruébala Es alucinante Y ese frasquito valdría una fortuna en la ciudad A ver Vale Las cosas son más baratas Pero ¿y la cultura? ¿Y la vida nocturna? Me alegra que lo preguntes No sabía que era una fiesta de disfraces Venga Es genial O sea, todo el pueblo se reúne para ayudar a uno de los suyos Una cosa así nunca pasaría en Los Ángeles Claro que pasaría Pero todo el mundo iría de negro y a lo suyo Buenas señoritas Buenas noches Señorita ¿Me concede el primer baile? ¿Te importa? ¡Ve! ¡Ve! Gracias Sí, ve, ve, ve ¡Oh! Bueno Me saying baby please I see me buying you roses And us drinking fine wine Going far off places Having us a good time Walking down some beach I'll take your hand in mine And get down on one knee I'm thinking about your smile I'm thinking about your touch I'm thinking this ain't love But it's close enough I'm begging years from now Venga macho Que tú puedes Maybe I'm thinking I'm banking too much ¿Me vas a pedir bailar o no? Eh... Sí I'm thinking here's my chance While we're in Yeah, I'm talking to you Asking what's your name And I'm thinking I'm crazy when I hear you say I'm thinking about your smile I'm thinking about your touch I'm thinking this ain't love But it's close enough I'm thinking years from now About the two of us Maybe I'm thinking I'm thinking too much Maybe I'm thinking I'm thinking too much ¡Qué bien lo has hecho! No sé por qué se cortaba Es una chica estupenda, ¿no? Ay, madre Luis ¿Eres tú? ¿No te gusta? ¿No? Me haría el honor De concederme un baile Sí, claro, sí Vamos ¡Venga! Te lo advierto Hace mucho tiempo que No bailo Bailando con una chica de ciudad, señor Jared La gente va a hablar Que hable Pues la primera vez que la vi fue en el restaurante Posee la granja de mi primo y vino de la ciudad a venderla Pero Harry me ha dicho que Brett se ha pasado con ella Asignándole trabajos absurdos con la esperanza de que se rindiera Y pudieran comprarle la granja por nada Pero me sabe mal porque empieza a caerme muy bien ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Sí, ahora Sí, claro ¿Vale? Voy a por Poncho Así que tú y Valerie, ¿eh? Sí ¿Te lo puedes creer? Con tu forma de bailar No, no es cierto No puede ser cierto ¿Qué no es cierto? Resulta que Brooke me ha dicho Que ha oído a tu prima hablar de lo que me has hecho ¿De verdad has tratado de echarme de la granja? No, no es eso Vale ¿Y qué es entonces? Dime Puede que al principio, pero ahora no Te dije que no me gustaba esta gente Volvamos a la ciudad donde sabes que no te puedes fiar de nadie ¿Por qué te vas, Jen? Acuéstate, Abby, ¿vale? ¿Te has enfadado conmigo? No No, claro que no ¿Con mi papá? Tu papá Es un buen hombre Es muy buena Persona A veces los adultos hacemos Tonterías Todos Entonces yo no quiero ser mayor Te he hecho esto Abby Ojalá no tuvieras que irte Yo opino lo mismo Y tú te vas a la cama, señorita Iré a taparte Adiós, Jen ¿Seguro que quieres marcharte? Tengo que hacerlo Bueno, al menos habla con Brett antes de irte Dale ocasión de explicarse Puedo preguntarte una cosa, Rosie ¿Lo sabías? Tranquila No tienes por qué decir nada Gracias de todos modos Bueno Seguramente no pueda decir nada que lo arregle Pero necesito que entiendas que no quería hacerte daño Al principio parecía que era lo único que podía hacer Pero te volviste parte de nosotros De nuestras vidas Y me costó mucho trabajo llegar a asumirlo Y por eso lo siento mucho Yo también lo siento Solo necesito tiempo Para entender todo esto A veces es más fácil Si no, lo haces solo Es la oferta final del banco Desde luego, no es tanto como esperábamos No Pero es un comienzo Bueno Vamos allá ¡No firmes! ¡No firmes! ¡No firmes! ¡No firmes! A ver Brooke ¿Pero qué haces? Salvarte de cometer el mayor error de tu vida ¿De qué estás hablando? Esta crema tuya La he probado Tenías razón Es alucinante Así que pedí a un tío del laboratorio de cosmética de mi empresa Que averiguase los ingredientes Hay algo en la tierra de tu granja Un mineral especial o algo Que forma parte de las calabazas Es lo que hace que funcione La cuestión es que No averiguamos por qué Pero no funciona en ningún sitio Salvo en tu granja ¿Mi granja? Exacto El director de mi empresa Quiere la fórmula Y los derechos Y está dispuesto a pagar ¿Cuánto? ¿Ahí va? No está mal Bueno ¿Y la receta secreta de la abuela? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! En nombre de Granjas Jared Sociedad Limitada Querríamos agradeceros Que vengáis al lanzamiento De nuestra nueva línea de salud y belleza Luna de Cosecha Como la mayoría sobréis Hemos trabajado mucho en estos productos Desde hace un año Y nos gustaría aprovechar el momento Para dar gracias a algunas personas Que son responsables de este logro Primero Mi íntima amiga Brooks Raft Vicepresidenta de Marketing Mis directores gerentes Louisville Nuestra vicepresidenta de producción La tía Rosy Y nuestro superintendente de servicios técnicos Que siento decir que nos abandonará Por pastos más verdes Pero que me alegra decir Que se dedicará por fin a estudiar música Que es lo que le gusta Harry Jarrett Y ahora me gustaría presentaros a alguien Que es muy, muy importante en mi vida Me ha demostrado que el coraje Aún en los momentos duros Es lo más valioso que puede estar a un hijo Aún más valioso que un fondo Mi padre William Stone Sí Te quiero Y ahora Por último Pero no por eso menos importante Querría dar las gracias a un hombre muy especial En el último año Me ha ayudado a descubrir fuerzas en mí Que ni sabía que existían Me ha enseñado que Lo más importante que puedes hacer en tu vida Es reparar una cercana Y me ha hecho creer Que en cada chica de ciudad Hay un poquito de campo intentando emerger Mi co-director y Mi mejor amigo ¡Bred Jarrett! ¡Vamos! ¡Bien! Y ahora En honor del Festival de la Luna de Cosecha Me gustaría anunciar Que recuperaremos una antigua tradición Que espero que todos disfrutéis Durante muchísimos años La coronación de la Princesa Calabaza ¡Feliz Festival de la Luna de Cosecha! ¡Todos divertidos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Así que el año pasado se anunció una rodilla y este año una muñeca. Sí, esta. Parece que el Festival de la Luna de Cosecha es un éxito. Sí. Creo que en el fondo la gente ama las tradiciones. Hablando de tradiciones, hay un antiguo en mi familia. Cuando encuentras a quien amas... ...le pides que se case contigo. Me gusta mucho esa tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ver y descargar las mejores películas y estrenos del cine gratis visitan alcalidad.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video